En el caso de nosotros hay que hacer guardias, hay que hacer alertas, hay que estar desplegado, lejos de la familia. Es importante aprovechar y al menos en la forma personal puedo decirlo que hay que aprovechar el poco tiempo que uno tiene con la familia para disfrutarlo al máximo. Fines de semana cuando los hay o en las noches cuando se llega a la casa, aunque sea un rato, estar con los hijos, estar con la esposa. Es un poco difícil, pero hay como hacerlo, hay como hacerlo, pero siempre se requiere la comprensión y el apoyo por parte de la familia para tener éxito. Yo amo mucho al país como tal, lo disfruto, hago montañismo, subido a las cumbres de algunos nevados, y así mismo he podido estar en muchos sitios y trato de enseñarles eso a mis hijos, de amar al país, de conocerlo, de visitarlo y palparlo como es. Los niños de maíz, de río y mar, las niñas de balsa, de chonta y caña, todos tricolores saltan, fantasean, dan vida. Más de dos millones de niños y niñas que con su sonrisa llenan de alegría al Ecuador. Así son los hijos de Roberto, motores que le impulsaron a salir adelante. Las historias de muchos ecuatorianos forman parte del ejemplo de fortaleza, persistencia, valor y lucha. David volvió de Estados Unidos cuando terminó de construir su casa para juntarse nuevamente con su familia. Las historias de los migrantes encarnan tristeza, soledad y angustia, pero también fortaleza y valor. Gracias a trabajadores como David, el Ecuador recibe a través de las remesas un rubro de ingreso importante para el país. Vilma vive en la provincia de Santo Domingo de Los Ángeles. Su lucha ha sido la de abrir puertas para ella y las demás participantes de la organización en el sector económico. El 29% de las madres en el Ecuador no tienen pareja y se encargan de la crianza de sus hijos solas. Gracias a la tenacidad de mujeres como Vilma, se han cristalizado iniciativas productivas que permiten que niños como Ronald, Martín, Aurora y Carlitos tengan mejores condiciones de vida. Los ecuatorianos sembramos lucha y coraje en nuestros niños a través del ejemplo. Ecuador, somos así.